En el pasado te compartí mi receta de la obra a la plancha, es muy rica, espectacularmente sabrosa y ahora conocerás cómo hacer la guisada. Pronto te enseñaré a preparar esta receta con pino gusto nariñense. Suscríbete a mi canal para conocer más de mis recetas. Te espero cariñosamente. Te espero cariñosamente.